Estoy haciendo un tratamiento de botos, pero en una paciente que tiene bastante fuerza muscular y que con el fin de que la dure bien el efecto 6 meses y manteniendo la arruga bajo control, tenemos que poner más cantidad y más unidades de botos. Entonces, en estos pacientes, que son varios a veces los hombres o a veces mujeres con arrugas más fuertes, en vez de poner 50 unidades, que es un vial normal de toxina, ponemos un vial y medio, ponemos 75 unidades. Y con eso conseguimos un efecto de mayor duración. No más efecto, se respeta completamente la naturalidad del tratamiento, pero lo que está claro es que a más unidades también más largo efecto. Gracias. 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 Gracias.